Mediante una carta fechada, este miércoles 14 de marzo, dirigida al recientemente asumido intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, expresó la necesidad urgente de conformar el denominado Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto, instancia creado bajo el alero de la ley número 19.542 que modernizó el sector portuario estatal. En la misiva, el jefe comunal plantea para argumentar su propuesta, generalmente los proyectos de inversión en los puertos están referidos a su espacio interior, ya que el objetivo directo de la empresa portuaria está circunscrito al recinto portuario. Sin embargo, para el sistema portuario funcione de manera óptima, se requiere de mayor conectividad desde y hacia el puerto y habilitación de espacios para funciones logísticas y de expansión. Todo esto se debe a la planificar mediante trabajo conjunto de la empresa portuaria estatal con el municipio, de forma tal de evitar o minimizar los efectos negativos sobre la ciudad, e impulsando por otra parte proyectos de inversión destinados a mejoras de conectividad vial. Asimismo, Soria Maquiavelo manifestó lo imperioso de generar, en común acuerdo entre el gobierno regional, zona franca y puerto de Iquique, crear un patio de camiones totalmente equipado de modo tal que los camioneros que vienen a nuestra zona franca y puerto tengan un lugar seguro y confortable donde estacionar. Hoy lo hacen en las vías públicas, con los problemas sanitarios que ello provoca en diversas zonas de la ciudad y redunda también en lo peligroso y poco atractivo que resulta para el camionero extranjero y nacional venir a Iquique. Según la carta del alcalde de Iquique, el Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto es una instancia en la que tendrán que participar a lo menos un representante del gobierno regional y uno por cada municipalidad donde se encuentre el puerto, por lo que al convocarlo debe generarse una metodología que defina de forma en qué debe funcionar. Finalmente, Soria Maquiavelo invocó en el texto el mutuo afán de colaboración que recientemente han concordado con el Intendente Quesada para esperar una positiva resolución de la autoridad regional.